hola muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del círculo friki hoy os traemos a salto un juego que se fundó hace poco en berkami creado por ruben jiménez y carlas bajori y se trata de un juego que va de dos a cuatro jugadores a partir de unos seis años y una duración estimada de entre 15 y 45 minutos antes de empezar a hablar del juego creo que es importante comentar que se trata de un juego solidario ya que una parte de lo que pagas por el juego será donado a la fundación hace una entidad sin ánimo de lucro al servicio de las personas con alzheimer en este juego cada jugador encarnará a una de las cuatro casas que compiten por el control de un territorio el primero que consiga realizar tres asaltos o el primero que consiga robar tres recursos a sus oponentes depende de en qué modo de juego juguemos pues será proclamado vencedor de la partida como veremos aparte de estas dos modalidades que acabo de decir así por encima según si queremos asaltar o queremos robar recursos también podremos jugar de manera individual todos contra todos o podremos jugar por equipos de dos contra dos para conseguir esto deberemos lanzar un dado y movernos por el mapa pero no todo es tan sencillo porque la chicha del juego está en la estrategia que aportan unas cartas de habilidad que tendremos en la mano y que el que mejor consiga utilizar estas cartas para ser el asaltante y no el asaltado posiblemente será el que se lleve la partida veamos la preparación de la partida primero montamos los bordes vale estos bordes de aquí es como un pequeño puzzle nada es ir poniendo así ahí están numerados vale por lo tanto no tiene pérdida pero el número está súper súper pequeño y en blanco aquí en las esquinas cuesta de ver ya está hecho expresamente para que no se vean a no ser que te fijes por lo tanto no tiene pérdida en el momento de montarlo vale como veis queda una en cada esquina queda una de las casas y ya está cogemos las losetas de terreno vale que son son estas de aquí como veis las losetas están divididas como en una matriz una cuadrícula y en cada espacio pues puede estar libre o puede haber algún tipo de obstáculo entonces las cogemos todas las mezclamos y las repartimos así aleatoriamente por el mapa formando el mapa vale como pueden colocarse en la orientación que quieras pues la variabilidad de mapas que puede salir es enorme lo único que tener en cuenta es que las esquinas tienen que estar libres si al ponerlo así aleatoriamente resulta que mira me ha quedado así esta esquina tiene un obstáculo pues si al hacerlo pasa esto pues cogemos esta y la rotamos de manera que en la esquina no haya un obstáculo porque ahora veremos que cada peón debe colocarse en una de las esquinas y por eso debe estar libre esto sería una partida cuatro jugadores que pondríamos un peón en cada esquina si jugáramos a dos jugadores por lo tanto sólo habrían dos peones deben estar en esquinas opuestas diagonalmente vale no puedes empezar una partida así a dos jugadores siempre opuestos si este está aquí este está aquí y si estuviera aquí pues el otro aquí vale siempre así si jugáramos a tres sí que el tercer jugador pues tiene que estar así y si jugáramos a cuatro pues estarían todas las esquinas ocupadas barajamos todas las cartas hay un mazo importante de cartas hay bastantes vale las mezclamos todas y repartimos cinco cartas a cada jugador ya las he dejado por aquí vale una dos tres y cuatro vale cuatro jugadores pues cinco cartas a cada uno dejamos el dado por aquí al alcance de todos y también estas fichas de momento bueno las pongo aquí para que veáis que están pero de momento no las explicaré ya explicar en su momento para que se utilizan y finalmente sólo queda elegir pues quién será el jugador inicial lo podéis hacer al azar o con el método que prefiráis en este caso pues supondremos que yo soy el jugador inicial y que soy el jugador rojo pero antes de empezar la partida debemos elegir entre todos cómo queremos jugar porque hay dos modos de juego y dos variantes y son combinables entonces elegimos un modo de juego y una variante y jugamos con ese modo de juego con esa variante básicamente tenemos el modo de juego arena y el modo de juego campo de recursos y estos dos modos pueden jugarse o con la variante todos contra todos o con la variante dos versus dos por lo tanto lo que decíamos hay cuatro combinaciones distintas en el momento de elegir cómo vamos a jugar la partida veamos una por una cómo funcionan y qué cambios implican empezamos por el modo arena con la variante todos contra todos en este caso el objetivo es asaltar a tus oponentes el primero que consigue asaltar tres veces gana la partida aquí no hay ni piedad ni amistades es todos contra todos sálvese quien pueda en este caso los jugadores irán realizando turnos empezando por el jugador inicial y siguiendo en sentido horario en el momento que alguien realice tres asaltos se acaba la partida y proclama vencedor de la partida vamos a explicar un poco en qué consiste el turno y qué es esto de realizar asaltos vale pues empezaríamos con mi turno el turno del jugador inicial que soy yo el jugador rojo y básicamente un turno consiste en cuatro fases que estas fases son lanzar el dado moverse por el tablero utilizar las cartas de habilidades que tenemos disponibles y finalmente descartar opcionalmente tantas cartas como queramos de nuestra mano y volver a robar hasta volver a tener cinco cartas en la mano excepto esta última fase de descartar y robar que siempre debe hacerse al final del turno las tres fases anteriores pueden realizarse en el orden que prefiramos no hay un orden establecido podemos por ejemplo lanzar el dado movernos y luego aplicar las habilidades o por ejemplo podríamos aplicar primero las habilidades y luego lanzar y movernos o incluso podemos primero lanzar el dado luego aplicar las habilidades y finalmente movernos nosotros elegimos en qué orden hacemos estas fases una vez hechas estas cuatro fases acabaríamos nuestro turno y pasaría el turno al siguiente jugador luego al siguiente luego al siguiente y otra vez a nosotros vale veamos un poco en detalle estas fases la fase de lanzar el dado bueno no tiene más es simplemente cogemos el dado lo lanzamos y nos sale un valor en la fase de movimiento hay que tener en cuenta que los movimientos siempre son ortogonales es decir en horizontal vertical si yo he sacado un 6 y ahora me quiero mover puedo moverme pues 1 2 3 4 5 como quiera siempre o en horizontal o en vertical nunca puedo hacer un movimiento en diagonal veremos que los minutos en diagonales hay habilidades que nos lo permiten pero sin habilidades un dado pues tenemos 6 movimientos pues ortogonales 1 2 3 4 5 y 6 en esta misma fase de movimiento se podría dar el caso de que asaltar amos a un oponente como se hace esto de asaltar pues imaginaos que éste hubiese estado aquí vale y a mí me sale pues un 2 pues con un 2 ahora yo muevo pues hago 1 y 2 y caigo encima caerle encima es asaltarle vale se le asalta al caerle encima si hubiese sacado en vez de un 2 un 3 o un número más alto no pasa nada también lo asalto si paso por encima de él haría 1 2 y paso al siguiente 3 me quedo aquí y también lo he asaltado porque le he pasado por encima una vez asaltamos a un jugador el peón de ese jugador vuelve a su casilla inicial es decir que éste como ha sido asaltado vuelve aquí y este jugador ahora no podrá ser asaltado ni podrá ser objetivo de los efectos que luego veremos de las cartas hasta que no haya jugado un turno después de haber sido asaltado por lo tanto este ahora mismo es como bueno intocable vale es como si fuera de azúcar ahora este no se puede tocar si en vez de una partida a cuatro jugadores hubiera salido sólo una partida a dos jugadores imaginaos que estos dos no están o sea si hubieran sido estos dos solos hubieran empezado la partida en posiciones opuestas por ejemplo aquí aquí y entonces en algún momento de la partida estando por aquí pues yo saco un 3 y asalto al verde pues en el momento de asaltarle como estoy jugando a dos jugadores los dos vuelven a sus posiciones iniciales no sólo era el asaltado por tanto éste volvería aquí aunque haya sido el asaltante y éste volvería aquí esto sólo pasa en partidas a dos jugadores además tanto en partidas a 2 como a 3 como a 4 al número que sea siempre que hay un asalto siempre que uno ha realizado un asalto este que ha realizado el asalto tiene otro turno extra con sus cuatro fases un turno completo y éste lo que hemos dicho éste será inmune hasta que vuelva a hasta que haga al menos un turno después de haber sido asaltado y en cuanto a la fase de jugar cartas de habilidad pues imaginaos que yo estoy aquí bueno yo soy el jugador rojo y ahora quiero jugar alguna carta de habilidad me miro mis cartas vale las tengo al revés vale así y aquí bueno hay dos tipos de cartas luego las explicaré con calma vale pero bueno básicamente tenemos unas cartas que son como éstas que son básicamente lo que cuentas el color vale tengo de grises tengo de verdes también hay de rojas vale y luego tengo unas cartas que son de habilidades y estas cartas fijaos que están asociadas a un color éste tiene el sello rojo éste tiene el sello gris éste tiene el sello rojo entonces para jugar estas cartas y aplicar su efecto que luego ya os digo que lo explicaré a los explicaré todos vale pues si quiero yo por ejemplo aplicar este para jugar esta carta tengo que pagarla con una carta gris porque su sello es gris por lo tanto tengo siempre tendré que jugar dos cartas tendré que jugar la que quiero aplicar y la que uso como pago de esa carta entonces por ejemplo esta carta roja no puedo jugarla porque no tengo cartas rojas para pagar para pagarla vale así que siempre que juguemos una carta tenemos que pagarla con otra de su de su mismo color del color del sello en cuanto a la fase de descarte imaginaos que tengo una mano como ésta no me sirve de mucho porque claro tengo tres cartas de este color una gris y sólo tengo una habilidad y encima roja o sea que esto no me sirve para pagar esto y ésta no la puedo usar porque no tengo rojas total esta mano es fatal así que me interesa descartar mucha cosa de aquí bueno yo decido que me interesa descartar pero imaginaos que ésta me interesa tenerla pues a lo mejor como tengo mucho verde pues me quito un par de verdes de encima o incluso me la juego y me quito también la gris entonces descarto todas estas cartas de aquí descartadas y relleno hasta tener 5 entonces tengo 2 3 4 y 5 mira me ha venido un poco mejor porque ahora puedo usar estas aunque no tengo bueno tengo esta para pagar esta o sea ahora ya tengo dos habilidades que puedo pagar un cambio antes no tenía entonces esto de descartar y robar es importante para crearte una buena mano para para el momento oportuno si se da el caso de que en mi fase de descarte yo quiero descartar estas dos pero ya no hay cartas para robar cuando se agota el mazo de robo se coge el mazo de descarte se mezcla bien y se vuelve a generar un nuevo mazo de robo vale entonces a lo que se hace es ahora sí pues descarto estas dos y ahora sí que puedo seguir robando hasta tener 5 robaría dos más bueno pues así se jugaría el modo arena todos contra todos vale iríamos jugando el primero que consiga realizar tres asaltos a sus oponentes da igual si es tres veces al mismo o es igual a la que un jugador consigue tres asaltos ese jugador gana la partida veamos ahora este modo arena en el que consiste en conseguir tres asaltos pero ahora en equipos de dos contra dos el modo con la variante dos versus dos para si jugamos dos contra dos aquí lo que jugaremos es por equipos es exactamente lo mismo que hemos visto en el modo todos contra todos pero pero trabajaremos en equipo como se hacen los equipos pues los equipos siempre tiene que ser a jugar dos contra dos tiene que tiene que haber cuatro jugadores y siempre los equipos tienen que estar en esquinas contiguas por lo tanto si estos dos hacen equipo se corta por aquí vale esto sería un equipo esto sería otro equipo no pueden formar equipo el blanco con el azul porque no están contiguos vale si también podemos hacer así cortar por aquí y entonces esto es un equipo y esto es otro equipo vale eso son las dos maneras de colocarse por equipos también hay que tener en cuenta que aquí también se juega en sentido horario por lo tanto imaginamos que estos dos hacen equipo el blanco y el rojo y empiezo yo que soy juego inicial pues yo hago un turno luego haría un turno el blanco que es de mi mismo equipo y luego vendría el verde y el azul que serían dos turnos para el equipo contrario y luego hay una cosita del tema de las cartas de habilidad que como he dicho las cartas las explicaré más adelante pero estas cartas pueden aportar beneficio a quien la juega cuando jugamos todos contra todos pues yo juego una carta que me aporta un beneficio y me llevo yo el beneficio porque estoy jugando voy solo no pero cuando juegas en equipos entonces las cartas estas que dan beneficios en vez de jugar el beneficio contigo mismo puedes elegir jugar el beneficio para para tu compañero vale esto es una de las características de jugar en equipo otro detalle importante en este modo de dos contra dos hemos dicho que en el modo todos contra todos el primero que asaltaba tres veces ganaba aquí los asaltos van un poco distintos aquí estamos jugando dos contra dos a la que se produce un asalto imaginaos que el verde está por aquí y que yo estoy por aquí y le asalto vale aquí para le pasó por encima el verde queda saltado esto lo que hace no es que yo ya gane un punto directamente y ya tengo uno de los tres que necesito no vale aquí no se gana el punto directo aquí este queda eliminado queda eliminado lo dejamos fuera un momento y seguimos jugando pero ahora jugamos dos contra uno o sea el punto se gana cuando en el tablero sólo quedan peones de un mismo equipo aquí se seguiría jugando ahora este tendría la oportunidad de intentar asaltarme a mí y que luego jugar uno contra uno el azul contra el blanco y luego pues hasta que sólo queden peones de un mismo equipo en este caso si él me asaltar a mí pues ahora sería un mano a mano entre ellos dos pues lo que el que sobreviva se lleva ese primer punto vale si en cambio si jugando dos contra uno yo acabo asaltando al azul pues claro en este caso el azul quedaría eliminado nosotros dos aún estaríamos en juego pues igualmente pues ganaríamos vale o sea es cuando llega este punto pues te llevas un punto a la que pasa esto a la que los dos miembros de un equipo quedan fuera quedan eliminados pues se reinicia se vuelve cada uno a su esquina y se empieza el siguiente punto volveremos a jugar pero ahora a por el segundo punto el primero que consigue hacer tres puntos de esta manera será el equipo ganador vale pues esto ha sido el modo arena con sus dos variantes el modo arena de todos contra todos y el modo arena de dos versus dos ahora vamos a ver el otro tipo de el otro modo que tenemos que es el modo de juego campos de recursos y empezaremos a verlo con la variante todos contra todos como en los casos anteriores el funcionamiento de cada turno no varía es parecido vale tiras el dado mueves usas las cartas todo todo esto es igual pero aquí lo que cambia es el objetivo para ganar o sea aquí no cuenta quién es el primero en asaltar tres veces aquí da igual quién asalta más aquí lo que cuenta es quién consigue robar tres recursos a los demás jugadores en este modo de juego usaremos estos tokens vale estas fichitas azules y empezaremos que cada jugador tiene en su esquina tres recursos de estos para aquí pues por ejemplo tres este tres este aquí vale y así pues todos entonces aquí el objetivo se trata de robar recursos al resto si es todos contra todos pues venga todo el mundo a robar a todo el mundo el primero que robe tres recursos sea de quien sean pero que robe tres recursos se proclama vencedor de la partida independientemente de si a él le han robado recursos o no lo importante aquí es quién es el primero en robar tres pero cómo se roba para que es importante pues eso no saber cómo tenemos que robar en este modo de juego cuando llegas a la base de un oponente le robas uno imaginaos que estamos jugando y por lo que sea pues éste está por aquí pero yo estoy por aquí no sé ahora lanzó el dado y consigo pasar por esta esquina vale paso por esta esquina pues al pasar por aquí me llevo uno de sus recursos pero no lo he robado inmediatamente no puedo decir ya lo he robado no este simplemente es que me lo quedo yo y lo tengo aquí y ahora me toca el camino de vuelta vale yo tengo que ir volviendo hasta mi base si consigo llegar a mi base con ese recurso sólo puedo cargar los recursos de uno en uno si consigo llegar hasta mi base habré robado ese recurso y ya podré decir que he robado uno que pasa que aquí por el camino mientras estoy volviendo hacia mi base me pueden asaltar y aquí se pueden producir tres casos imaginaos que yo estoy por aquí ya digo y mira que estoy a punto de llegar pero el verde que es precisamente el dueño del recurso me está esperando por aquí por lo que sea vale y ahora le toca jugar a él y consigue asaltarme me pasa por encima vale qué pasa en esta situación en esta situación como me ha saltado el dueño del recurso se produce el asalto como siempre es decir este vuelve a su sitio este tendrá un turno extra con todas sus fases porque es el que ha saltado y este recurso como es mío como es bueno mío como es del jugador verde que es el que el que ha hecho el asalto vuelve automáticamente a la zona del jugador verde lo ha recuperado vale y ahora él pues tiene este turno pues para alejarse a lo mejor no le conviene estar aquí cerca o lo que le convenga vale estas unas situaciones otra situación el rojo tiene este recurso y en vez de estar el verde por aquí pues yo que sé está el blanco y el blanco no de momento no ha robado nada vale está no tiene nada y el blanco es el que consigue asaltarme antes de que yo llegue a la base qué pasa pues el efecto del asalto es el mismo este vuelve a su sitio este tendrá un turno extra vale esto es lo de siempre pero ahora este este recurso que se ha quedado aquí no vuelve a su sitio de origen sino como el que ha hecho el asalto es un jugador que no es el propietario del recurso se lo queda y ahora ya ya él puede aprovechar este turno extra para empezar a irse ya para su base para intentar quedarse este recurso vale y la otra situación que puede darse es que yo sea jugador rojo tenga este recurso que he robado y el jugador blanco me va a pillar por aquí por lo que sea pero él ya me venga de robarme un recurso a mí por ejemplo vale y tiene aquí un recurso vale entonces en este caso si me asalta un 23 pan me salta por encima lo que sea me ha saltado se aplica lo del asalto de siempre este vuelve aquí yo tengo el turno extra todo lo de siempre pero este recurso no vuelve a su sitio porque no soy su propietario pero tampoco me lo puedo quedar porque ya tengo uno vale entonces ese recurso se queda ahí se queda ahí a la espera de que alguien lo recoja si viene el azul y pasa por encima se lo lleva y si viene el verde y le pasa por encima pues lo recuperaría aquí tal vez yo lo que encontraría faltar un poco es que los recursos fueran del color del peón tal vez porque claro te tienes que acordar de alguna manera que éste es del verde porque no es lo mismo que pase el verde por encima porque directamente se recupera que que pasase el azul por encima que entonces se lo quedaría y se lo podría llevar hacia su zona es lo único que a lo mejor hubiera estado bien que cada recurso pues fuera del color de uno de los jugadores y más o menos esto es el cómo se jugaría con recursos una cosa muy importante es que al inicio de la partida imaginaos ahora no recuerdo cómo estaban pero es igual imaginaos que la partida empieza así vale pues al inicio de la partida el primer recurso que se roba tiene que ser de una localización opuesta vale es decir cuando empezamos el blanco no puede ir a robar aquí ni aquí tiene que ir obligatoriamente al sitio del azul el azul tiene que ir al del blanco y así vale entonces pero esto sólo sirve para el primer robo entonces imaginaos que es el rojo me cojo el del verde me empieza a volver y de momento pues nadie puede atacar a los a los que tiene al lado siempre tiene que ir a atacar a los a los opuestos en el momento que alguien consigue hacer este primer robo imaginaos que soy yo que me he llevado un recurso del verde llego a mi base y me lo quedo a partir de este momento que yo ya me he robado un recurso o que alguien ha robado un recurso a partir de este momento se abre la veda de puedes ir a donde quieras y robar de donde quieras si fuera una partida tres jugadores imaginaos que el jugador verde no juega y nos hemos situado de esta manera aquí se ponen igualmente tres recursos qué pasa que el rojo no tiene un puesto y hemos dicho que el primer robo tiene que ser a uno opuesto entonces se ponen tres recursos y estos tres recursos sólo pueden ser robados por el jugador rojo vale y queda por explicar pues este modo de juego el modo de juego de campo de recursos pero en dos contra dos en la versión en la variante dos versus dos que el funcionamiento de los equipos es el mismo que hemos explicado vale tendríamos dos equipos cada jugador tendría su tres recursos o no cambia tendríamos dos equipos que sería estos dos contra estos dos o estos dos contra estos dos eso no cambia la forma de jugar todo idéntico y aquí la diferencia digamos o sea aquí se juega como bueno como hemos explicado hasta ahora simplemente el primer equipo que consiga robar tres recursos de los oponentes gana la partida aquí no hay eliminaciones como en el modo arena que a la que asaltabas a alguien ese quedaba eliminado de la partida aquí no aquí si asaltas pues le robas el recurso y ya está vale entonces se sigue jugando a la que entre los dos de un mismo equipo roben tres pues ya se acaba la partida y ganan y con esto quedaría explicado cómo se juega a este asalto con todas con sus dos modos con sus dos variantes y a sus combinaciones quedaría por ver las habilidades que nos proporcionan estas cartas de las que hemos hablado y que realmente la chicha del juego donde está la estrategia lo que acaba marcando la diferencia de cuando asalto de cuando soy asaltado entonces muy importante tener clara a cómo funcionan las cartas de habilidad y muy importante saber cuándo usarlas a cargarte bien la mano para intentar pues tener una buena mano para cuando toque el asalto vale entonces ahora vamos a ver todas estas cartas y a ver cómo funcionan empezaremos con las cartas de habilidades especiales sólo hay tres en todo el mazo estas tres no hay más no están repetidas hay una única de cada una una se paga con el gris otra se paga con él con este turquesa o bueno este este color y el otro se paga con el rojo una cosa que distingue estas cartas de habilidad es el lazo si os fijáis el lazo es dorado veremos que las demás cartas el que no son no son especiales son las normales digamos tienen el lazo rojo estas son permanentes estas habilidades tú la pagas imagínate pues que tenemos tenemos en nuestra mano algo parecido a esto vale entonces yo pago esta la descarto lo dejo aquí y aplicó esta pero ésta no no la aplicó y la descarto como veremos que funcionan la mayoría sino que ésta se queda en mi zona de juego y es permanente la dejo aquí y la aplicó siempre es a partir de entonces lo que tengo es movimiento especial en diagonal es decir mientras tenga esta carta aquí yo cuando tiro el dado y me sale mover tres me puedo ver tres en diagonal es bueno muy potente te permitir muy rápido si consiguiera jugar esta pues lo mismo pago una carta de este color y me la dejo permanente en mi zona qué pasa que sólo puedo tener en mi zona sólo puede tener una permanente cada vez si quiero jugar esta tendré que descartarme de esta esta la tendré que echar vale entonces son muy potentes pero no son combinables esto lo que permite es sumarle 2 a mi tirada del dado si yo he sacado un 3 pues automáticamente tengo un 5 es como si hubiese tirado un 5 más movimiento y finalmente si consiguiera jugar bajarme esta la de destreza está lo que te permite es elegir entre o sumarle 1 a tu tirada puedes elegir sumarle 1 a tu tirada por lo tanto si tienes un 3 pues tendrías un 4 o realizar una acción de escalar este escalar bueno lo veremos en las habilidades normales pero escalar lo que consiste es en pasar por encima de un obstáculo sin contarlo como movimiento vale pues imaginaos que estoy aquí y que yo tengo está aquí vale tengo esta y me permite escalar y he sacado un 3 y aplico escalar claro en condiciones normales por aquí no podría pasar porque hay un obstáculo tendría que rodearlo no puedo caer encima de un obstáculo pero qué pasa que como tengo el escalar pues paso por encima y cuento tres pues uno he pasado por encima del obstáculo dos y tres por ejemplo podría hacer algo así como veis unas habilidades muy interesantes y que puedes usar siempre en todos los turnos mientras la tengas bajada en tu zona de juego y una cosa que me había olvidado comentar si yo estoy aquí por lo que sea y el blanco consigue asaltarme me asalta como me acaba de asaltar yo vuelvo a mi zona inicial bueno estoy ya lo hemos dicho vale todo se hace lo de siempre pero una cosa hay que tener en cuenta yo tengo una habilidad de estas permanentes como he sido asaltado la pierdo veamos ahora las cartas las habilidades estas que no son especiales vale estas habilidades lo que tienen es que las tienes que pagar igual vale tú para jugar esta carta deberás pagar una carta gris vale dejas aquí una gris y a cambio pues juegas esta pero esta se juega y se descarta se aplica una sola vez el efecto tenemos las cartas que dan inmunidad durante un turno de estas hay varias vale tenemos bueno tenemos estas que son la misma luego tenemos esta que aunque tenga diferente ilustración y diferente nombre el efecto es el mismo lo que pasa que esto es con las cartas grises esto sería con las cartas rojas que también te dan inmunidad durante un turno y lo mismo para las cartas azules inmunidad durante un turno y qué significa esto pues que no podremos ser asaltados hasta que no juegues tu siguiente turno es decir yo estoy jugando mi turno ahora y por lo que sea aquí está el blanco y me soy capaz de moverme hasta aquí claro no ha podido asaltar y se lo estoy poniendo muy fácil porque cuando le toque a él me asaltará pues lo que hago es jugar esta carta para ser inmune un turno la descarto pero soy inmune hasta mi siguiente turno le tocaría el blanco no podría asaltarme para él soy un obstáculo de hecho él no podría ni pasar por encima mío porque mientras sea inmune soy un obstáculo lo acabo de dejar cerrado aquí no puede pasar por aquí porque tiene un obstáculo aquí tiene un obstáculo aquí y imaginaos que no puede en diagonal porque no tiene la carta que lo permite por lo tanto pues no tiene posibilidad de venir por aquí se tendría que ir por lo tanto es toda una ronda de inmunidad le tocaría el blanco luego tocaría el verde luego tocaría azul y yo todo ese rato soy inmune soy un obstáculo y en medio y a la que vuelve a tocar a mí pues es ahí cuando cuando les meto yo lo que sí podría hacer el blanco si le interesara y tuviera la habilidad de escalar es escalarme si tiene una habilidad que le permite escalar y tiene cuatro de movimiento pues podría hacer uno dos tres cuatro y se hace allí es decir como como me convierto en obstáculo soy escalable siguiente carta especial las cartas que te permiten hacer perder un turno a otro jugador como en el caso de antes tenemos las de este color que se llaman inmovilizar vale que hay estas dos también para el rojo se tiene otra ilustración y tiene otro nombre pero es lo mismo perder un turno vale y para y para este igual perder un turno para pues imaginaos ahora pues que el rojo me he movido hasta aquí y hay no no podía saltarle y ahora claro estoy vendido ahora me va a saltar él pues qué puedo hacer pues jugarlo un inmovilizar un perder turno le juego esta carta que la descartaría pagaría su coste y tal y ahora este pierde su siguiente turno si yo soy el rojo ahora le tocaría jugar a él él no juega se le salta y juega el verde juega el azul y luego me vuelve a tocar a mí con lo cual me ha quedado muy cerquita para saltarle lo bueno de este perder turno es que se lo puedes aplicar hasta incluso a uno que sea inmune si el blanco ha jugado antes en su turno ha jugado una carta de inmunidad inmunidad es que no puede ser asaltado pero te siguen podiendo aplicar cartas por lo tanto imaginaos que este es inmune no puedo asaltarlo pero le juego una carta de perder turno de forma que le volvería a tocar a él perdería la inmunidad porque ya ha pasado toda una ronda y encima no podría jugar todas le saltarían y me volvería a tocar a mí y ahora sí que podría saltar los siguientes cartas especiales pues cartas que te permiten modificar tu valor de movimiento o el de un oponente por ejemplo el deslumbrar permite restarle 4 de movimiento al jugador que tú elijas después tenemos otros como aturdir que te permite restarle 2 tenemos otros como el distraer que es lo mismo es lo que decíamos este es en rojo con esta ilustración es aturdir pero son menos 2 este es distraer en gris con esta ilustración pero también vuelve a ser un menos 2 vale tenemos el menos 2 y también tenemos en rojo por ejemplo el sprint que es un más 2 que en este caso te lo darías a ti o si juegas en equipo a tu compañero entonces todo esto bueno digamos que esto es muy fácil de aplicar básicamente si yo juego una carta de estas tú los juegas en tu turno yo estoy en mi turno soy el jugador rojo juego el deslumbrar digo que lo aplico sobre el blanco y cuando le toca el blanco pues todos tenemos que acordarnos de que el blanco tiene un menos 4 para ese turno y el blanco por lo que sea tira le queda un 3 pues 3 menos 4 le da un menos 1 no hay valores negativos se quedaría en 0 y por lo tanto está a punto de asaltarme y no ha podido porque mi deslumbrar pues le ha fastidiado tanto que no puede ni siquiera avanzar 2 que es lo que necesita para para saltarme así que siempre está estos efectos en cambio si hubiera jugado el el sprint el sprint que hemos visto este de aquí pues en mi turno si saco un 3 pues ahora podría moverme 5 vale esto lo juego en mi turno y me muevo 5 siguiente efecto otro que también puede ser muy interesante si se juega en el momento que toca sería de descartar la mano del jugador que tú quieras tú pagas una carta de este color y a cambio aplicas este efecto y eliges un jugador entonces yo imaginaos pues que no sé que estoy por aquí y juego este efecto sobre el jugador blanco que hago hago que se descarte toda su mano que quiere decir que coge sus cinco cartas que él tiene aquí preparadas toda y su estrategia y tal pues todo descartado al clark ya está ahora le toca al jugador blanco y tiene que jugar su turno sin cartas de habilidad porque recordar que las cartas de habilidad se descartan y se vuelven a robar en la última fase de tu turno por lo tanto como yo le hago a descartarse en mi turno cuando a él le toca él empieza el turno sin cartas y hasta el final del turno no volverá a robar cinco cartas para reponer su mano siguiente carta el ingenio el ingenio lo que te permite es crear un obstáculo por esto son hay unas cuantas pues si yo juego cualquier carta de estas pagando su coste que puedo hacer pues imaginaos una situación así no que estoy aquí y qué veo que en el siguiente turno el blanco me va a saltar sí o sí vale entonces yo juego esta carta de ingenio y lo que hago aquí es donde entrar en juego estos tokens que son como barriles y digo pues mira creo un obstáculo aquí al de forma o aquí es igual porque suponiendo que él no puede moverse en diagonal pues esté donde esté digamos que él ahora cuando quiera moverse no podrá pasar por aquí a no ser que tenga un escalar si tiene un escalar eso es otra cosa pero si no tiene escalar ya no puede moverse aquí me protejo a mí mismo estoy protegido contra su asalto el obstáculo permanece aquí hasta que me vuelva a tocar jugar a mí es decir una ronda entera le toca el blanco eso sigue ahí le toca el verde sigue ahí le toca azul eso sigue ahí me toca a mí entonces es cuando éste se pierde y ahora pues si el blanco sigue aquí pues es mi oportunidad para para saltarlo siguiente habilidad una que ya hemos explicado el escalar que nos permite escalar un obstáculo aquí una cosa que hay que tener en cuenta es que si el blanco además de esto pues imaginaos que se hubiera dado una situación así no que yo soy el rojo y digo no no es que me pongo aquí por lo que bueno dos obstáculos vale y él está aquí digo así más seguro que vamos que no puede saltar qué pasa que si por lo que sea el blanco hubiese tenido la habilidad jugada esta de destreza la que nos permitía escalar y además juega una carta de escalar digamos si usa la destreza para escalar y usa esta carta de escalar tiene dos escalar entonces eso es acumulativo quiere decir que se escala dos así que haría uno y se saltarían los dos obstáculos gracias a la combinación de estas dos cartas y luego dos y tres por ejemplo ya me ha metido igual sabes aunque aunque parecía que estaba muy a salvo pues no me ha me ha saltado incluso si hubiese sido algo así vale como yo combino estos dos escalares este escalar dos veces no tienen por qué ser dos obstáculos consecutivos puedo escalar dos veces en el mismo movimiento con lo cual escalo una o sea soy el blanco escalo una me coloca aquí en medio y ha hecho un movimiento segundo movimiento escalo la otra y tercer movimiento me coloca aquí con lo cual he usado las dos de escalar pero para escalar dos dos obstáculos que estaban en mi camino pero que no estaban juntos eso también se puede hacer y por último queda la de suprimir habilidad que está también es importante vale si un jugador juega esta carta pues imaginaos esta situación misma no que que está así me veo venir que bueno estaba al revés no que yo soy el rojo el blanco estoy aquí protegido pero me veo venir que como tiene esta de destreza si tiene un escalar me va a hacer esa jugada y me va a meter no pues que hago tengo esta carta y en mi turno pues decido pues por lo que sea jugarla y elimino una habilidad especial claro de estas solo hay dos cartas vale entonces si la juego lo que hago es elegir al jugador que yo quiera imaginaos que elijo al blanco y le quito su habilidad especial esta que hemos dicho que es permanente pues pam ya se le ha quitado vale con lo cual ahora sé que al menos es escalar no lo tendrá puede tener otros pero ese no he dicho que de estas de su primera habilidad sólo habían dos en todo el mazo me he equivocado tenía una por aquí escondida vale hay tres en total en todo caso son escasas y por lo tanto hay que usarlas sabiamente este suprimir habilidad de aquí también permitiría suprimir otra habilidad que esté activa en mi turno por ejemplo imaginaos que ahora me toca a mí y tengo un deslumbrar os acordáis que el deslumbrar era un menos 4 en el dado y que la situación está así vale yo yo el blanco me ha tirado un deslumbrar ahora me toca a mí y claro tengo un menos 4 y a lo mejor no llego pues qué hago pues puedo tirar el dado imaginaos que me sale un 4 que digo a mira lo conseguiría lo puedo asaltar pero claro tengo el deslumbrar el deslumbrar me quitaría menos 4 y no me podría mover pues en este momento yo puedo jugar la de su primera habilidad para deshacerme de este deslumbrar y entonces ahora sí que me movería 4 y lo asaltaría vale por tanto son escasas estas de su primera habilidad a lo mejor es recomendable usarlas para estas que son muy potentes pero si en un momento dado para ganar la partida o por lo que sea porque es el último asalto y te interesa hacerlo también podrías llegarlo a hacer para algo así vale para quitarte un deslumbrar lo que no te puedes quitar es el pierde turno porque para jugarla tienes que ser en tu turno y si tú has perdido el turno no te da tiempo de jugar el turno pero si jugáramos por equipos lo que sí lo que sí que podría pasar es que imaginaos que el azul va conmigo y yo yo ahora tengo un pierde turno pues el azul elige jugar su su primera habilidad para quitarme mi pierde turno para que cuando a mí me toque pueda jugar mi turno ahí sí que en esta combinación con equipo sí que se podría hacer de suprimir una habilidad que haya en un pierde turno que tú mismo no te lo puedes quitar pero uno de tu equipo sí que te lo podría quitar si juega antes que tú que tú y la última habilidad que quedaría sería la de robar dos cartas a un jugador eliges al jugador que quieres y le doy y le robas dos cartas al azar entonces si yo soy el rojo y lo uso contra el blanco pues si el blanco o contra el verde que al blanco no tenía cartas vale contra el verde pues el verde me hace así me pone aquí sus cinco cartas le robo dos y me las quedo además las cartas que le acabo de robar las puedo usar este mismo turno porque aún estoy en mi turno y como hemos dicho que las fases se pueden hacer en orden que queramos pues yo puedo jugar esas cartas que sale he usado una catabilidad para robarle dos y si esas dos encima son combinables que una sirve para pagar la otra pues las juego ese mismo turno y las aplico o las descarto o me las conservo bueno eso como como vea y al final me tengo que quedar con cinco cartas vale por tanto si si no llego a si llego a tener más de cinco cartas al final de mi turno descarto las que quiero pero luego robo hasta quedarme con cinco y hasta aquí el vídeo de hoy como veis un juego que esconde más de lo que aparenta parece pese a parecer sencillo tiene su estrategia con el uso este de las cartas entonces será importante pues eso no mantenerse a cierta distancia de los oponentes mientras intentamos llenarnos la mano de las cartas que nos interese para para poder realizar el asalto más o menos con con seguridad o con altas probabilidades de éxito y en a la que tenemos esas cartas en la mano pues eso irnos acercando al oponente para realizar el asalto pero claro no todo es tan fácil porque el oponente a su vez hará lo mismo y a lo mejor te está esperando con unas bajo la manga para que te acerques y te creas que lo tienes hecho y luego pam ahí te mete el asalto entonces es un juego que a medida que vas jugando pues vas viendo a las combinaciones estratégicas que se pueden hacer y también a la vez cómo contrarrestarlas y nada más como siempre espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis podéis dejarnos cualquier comentario aquí mismo en youtube o en cualquiera de nuestras redes sociales que tenéis todo en la descripción del vídeo un saludo y hasta la próxima